¡Suscríbete al canal! Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. ¡Ahí tiene con quien apoyarse! ¡Danny Dacosta! ¡Hay peligro en el pase, ojo! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Todos seguirán con atención a la Zane Plia, que promete mucho además. Es impresionante, ¿eh? ¡Qué facilidad que tiene para meterlas adentro! Hay quienes dicen, y decimos, que encerrarse atrás es poco vistoso. Y es natural pensar así, porque nadie concibe este juego desde que lo practica en el patio de la abuela, o en el jardín de casa, o en la cancha básquet del colegio. Nadie concibe jugar al fútbol sin tener la pelota. Pero hay equipos que están concebidos de esa forma. Esperan atrás, por el error del contrario, y en la explosión de su velocidad, tratan de aprovechar una defensa desacomodada. Y así, como hay fútbol lindo, está este fútbol también. ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Stindel! ¡Ha estado sensacional el arquero!